Muy buenas a todos gente de youtube, es en Drupis Enteronovia y aquí estoy en otro gameplay, comentad de suscripción en Minecraft en el modo extremo Y bueno, lo que tenéis aquí son los Endermans que estoy intentando matarlos y mierda, ese no lo he conseguido A ver, en caso de que no lo consigáis matar, os tengo que dar un consejo y es que os esperéis a que os golpee No sé si lo recordaréis, pero os lo dije anteriormente Ya sabéis que tenéis que utilizar el mechero para matarlos y en caso de que todo eso no funcione Después de rematar con el espadazo que siga vivo Dejaros que den un golpe porque así vosotros le podéis contraatacar sin que se destransporte Esa es la técnica definitiva, ya no hay más trucos para los Endermans Directamente el único truco que os puedo dar es una buena armadura y una buena técnica de combate y ya está Ya está solucionado A ver, lo que os tengo que decir, ya sabéis que he estado un poco apañado con lo del este El matar al Enderman y tal Y lo que voy a hacer, porque no creo que el primer día lo consiga, si no lo he conseguido hay fuera Pues difícilmente lo voy a conseguir por aquí Tampoco es que haya Enderman, bueno, vamos, no es que haya mil millones de Enderman distintos aquí Pero bueno, hay una pequeña cantidad y de ellos ya intento coger todas las perlas Ender Que el juego La cosa facilitaría mucho mejor si tuviera botín A ver, los que no conozcáis el encantamiento de botín es para la espada y hace lo mismo que fortuna en el pico O sea, da más por la misma unidad Si tú partes una esta de diamante con un pico con fortuna te puede salir dos a veces Pasa lo mismo con el botín Si tú matas a un Enderman Los que no te dan nada te darán uno O bueno, uno o cero Pero es mucho más probable que te den una perla Ender Y los que te dan una es muy posible que te den dos O sea, que es mucho mejor Vamos, a la hora de recoger todas las perlas Que ahora como sabéis tengo dos Y con dos más tenemos cinco en total No nos sirve de nada Necesitamos mínimo Doce, trece y bueno Si puede ser, eso como mínimo O sea, eso es ya solo para poner en cada hueco de las piedras estas del End Ahí hay que poner una perla Ender cada una Y puede que nos venga vacía Puede que nos venga con una o dos Así que tenemos que tener muchas entre la reserva Y bueno, antes que nada Os tengo que decir un par de consejos Ya Bueno, aparte que mientras que me voy a estar matando a este Aparte de los consejos que os voy a dar antes de entrar al End Porque no lo voy a hacer en este episodio Lógico, pero En este episodio más bien me voy a dedicar a matar a todos los Enderman Y bueno, ya sabéis Lo voy a Una vez que tenga todas las perlas Ender Ya dejaré en los próximos episodios Que vayáis a explorar el mundo Para encontrar la memoria del End Y todo eso Y bueno, mientras tanto Mientras que sigo matando a todos los mobs Creo que voy a adelantar el vídeo Porque Joder Me va a llevar años Intentar conseguir esto No, años no Pero me va a llevar un cojón Bueno, aquí como veis Está a punto de acabar la noche Y no he conseguido nada más Que tres malditas perlas de Ender Bueno, es prácticamente vergonzoso Como estamos ahora mismo Porque no hay nada de nada O sea, esto no lleva a ningún lugar Y a ver si puede ser Es que me estoy cargando de los mobs Que paso por ellos Vamos, paso por ellos Los mato Y a todos O sea, no tengo ningún problema Ni con las arañas Ni con nada ¿Qué va a dar esto? Me va Me va a dar experiencia Me va a hacer que la espada Se mejore un poco más O sea, se me rompe un poco más A ver, ¿qué puedo deciros? Es que no hay ningún reto aquí Básicamente En el desierto Es esperar a que te vengan cuatro Endermans Y ya Es que no voy a bajar de cuatro corazones No sé que le vemos de extremo A este modo ya Ya tenemos la armadura Tenemos todo completamente fácil Está tirado Está tirado Bueno, pero Claro, necesito el Enderman ¡Gracias! Vale Este es el tercer día En el que estamos en el desierto Ya me he hartado de todo He bajado a las profundidades Estoy hasta los cojones O sea, es el tercer día Que tengo que esperar De brazos cruzados Esperando a que llegue la noche Y terminar esto Bueno, ahí vemos un par de Enderman Uno Dos Voy por ahí al tres Tres Enderman seguidos Vale, buen detalle Buen detalle O sea, no Estoy hasta los narices He intentado buscar Enderman Por todos los sitios Y no he encontrado ni uno La verdad ha sido muy frustrante Porque Perlas Ender que tengo Ahora mismo Tengo ocho Es que llevo tres días Para ocho perlas Más las que tengo en casa Que son tres No tenemos todavía Bien material necesario Y han pasado un montón de días Es que básicamente Perdonad que adelanto el vídeo Tan a lo bestia Que lo adelanto un par de días Ya no hablamos de Ya no hablamos de que sea Un par de horas en el Minecraft No, un par de días de Minecraft O sea Es una burrada Ya lo sé Pero que es que no No me puedo tirar Veinte mil episodios Diciendo Mira, este Enderman Lo voy a matar O no sale ningún Enderman No sé qué No sé cuántos Vale Que sí Pero que no No se puede hacer eso O sea Es una completa perdida de tiempo Y jodería La mitad de la saga Al menos lo que llevo Quizás intriga Ya se pierde Básicamente con eso Y bueno Aquí vamos a intentar Cocinar un poco Los Enderman estos A ver si ya Termina arder este Me cago en la leche Tampoco es tan difícil Que No sé Los Enderman es que tienen Aguantan hasta 30 llamaradas De estas De Vale Ese no me ha dado nada Joder Que tacaño Bueno Pues los Enderman El truco que os voy a dar No es muy preciso Porque no lo tengo contado Pero Si le aprendes con un mechero A un Enderman Cuenta al menos 28 o 29 Quemaduras O sea Las 28 o 29 veces Que Que suele gritar el Enderman Por todo Hostias Diamante Me cago en la puta Que bien Bueno No me hace falta ya Pero Está bien O sea Muy bien el detalle Me da mucha experiencia Me da Básicamente todo No está mal Joder No está mal Y son Son 8 Es que es una burrada De diamante Joder Bueno aquí están los Zombies estos Intentando presionarme Y tal Pero Joder Bueno pues Yo no lo estoy flipando No es por nada Pero lo estoy flipando 8 diamantes De golpe De golpe No me voy a sacar Los materiales de aquí Para intentarlos almacenar Porque esto me va a venir De perlas Vamos Perfectamente Aunque ya no te necesiten Nada de diamante Pero me va a venir Genial Mira Es que Joder Cuantos diamantes Pero todos de golpe En una sola mineada Ya de buenas a primeras Ya salimos de aquí Con 7 perlas ender Bueno vamos a acabar Teniéndolas todas No necesarias Desde aquí No voy a dejar de explorar El mundo Hasta que no las tenga enteras Lo que voy a hacer Es mirar por aquí A ver si aparece Algún enderman más Hombre ya me han aparecido 3 Tenía una suerte Descomunal O sea eso no aparece Así como así No os creáis que aquí Es fácil que te aparezcan Endermans O sea te va a aparecer uno Pues mira De pura coña Si eso Y si no Pero vamos Que es que esto Está jodidísimo Para encontrarlos No sé que problema Tendré yo Que no encuentro a nadie Pero bueno Bueno a vosotros Eso será mucho más fácil Eso no cabe duda A lo mejor Es que yo tengo Una mala suerte increíble Pero bueno Mientras tanto Creo que voy a adelantar El vídeo nuevamente Porque es que si no Se va a hacer esto Terno En serio Vale Ya hemos conseguido Salir un poco De esta mina Infernal Porque es que es infernal Era Pues era muy pequeña Pero Es una completa mierda O sea No tiene nada Nada nuevo Tiene un montón de lava Tiene Yo que sé Los demandas del principio Pero ya está Y bueno Como vemos Aquí es de noche Que no está nada mal Que sea de noche Y ahí hay un enderman Bueno eso está bien He hecho lo de la mina Como entretenimiento Para pasar toda la luz Del día y tal Y que llegue la noche Porque es que Hasta que no termine Y el enderman este Se nos ha teletransportado Me cago en la leche Dios Es que me voy a tirar así Me voy a tirar de capítulos así En serio Una cantidad Completamente Absurda O sea Pero Hablamos de De que me tiraría 8 capítulos o más Intentando perseguir A tantos enderman Si era el zombie Tan gilipollas Que vale Decían que a los zombies Les han hecho muy inteligentes Y tal Con la última actualización No tranquilos Y siguen igual de imbéciles Ya no es que iban la lava Pero siguen tragándose el fuego igual En fin Eso no es dificultad ya O sea Que estoy haciendo aquí Estoy vagando Técnicamente Es que estoy jugando Con los enderman Mira Los estoy cocinando Y luego los estoy matando Y ya está Que hay de riesgo Con los demás Si es que prácticamente Me pongo a trolear creepers Y zombies y todo lo que pillo Bueno chicos Voy a adelantar el vídeo Porque no veo que Esto no lleve a ninguna parte Vale Tenemos aquí el plano general Que es malo Es algo malo Tengo solo 11 perlas de ender Y las cosas no van como para que A ver No es para lanzar cohetes 11 perlas Pero no voy a seguir explorando Eso está claro No Os dije que solo iba a ser este episodio Y no pienso hacerlo De veintitantos minutos Tenemos las 11 perlas de ender Y lo que voy a hacer Directamente Voy a ir a casa Voy a mezclarlas con el este Voy a crear los ojos de ender Estos Y con 14 Solo voy a tener 14 Pero ojalá Me dé suficiente ¡Suscríbete al canal!